Hola, espero que estén muy bien, bienvenidos al miércoles de live con la nutróloga experta. Yo soy Leslie Montagudo, soy la nutróloga experta y estoy transmitiendo desde aquí, desde mi estudio de grabación. Un saludo desde París a todos los que me estén viendo. Y bueno, vamos a dar unos minutitos para que se conecten todas las personas interesadas en este live, donde voy a hablar de un tema súper controversial, porque se hizo toda una noticia y un boom. Esto de los famosos quesos, los quesos prohibidos, por eso así le puse a este live, los quesos prohibidos. Y pues se hizo todo un escándalo, ¿no? Entonces voy a hablar más que del chisme y el escándalo. Si quiero informarles, ¿no? O sea, cuáles son los quesos que salieron del mercado para dejarse de comercializar, porque no cumplían con ciertas normas. Este tema, bueno, lo elegí porque me lo recomendó una de mis pacientes, lo sugirió como tema de live. Y bueno, yo a mis pacientes les hago siempre caso, ¿no? Y además yo ya había escuchado sobre esta noticia, que se volvió un escándalo. Y también por ahí me compartieron la noticia y entonces estuve leyendo todo lo que pasó. Y pues les quiero platicar cuál es mi opinión al respecto. Hola Alex, bienvenido a este miércoles de live. Gracias por estar ahí puntual. Y bueno, les recuerdo que yo soy Lesslie Monteagudo, soy la nutróloga experta. Y estoy bien contenta porque también les quiero compartir que mi curso online de nutrición óptima y equilibrada ya lo pueden encontrar en una plataforma de cursos online. Entonces va a tener un súper descuento del 50% menos todo este mes de octubre. Para quienes estén interesados, mándenme un mensaje y les hago llegar el link con el cupón de descuento. La verdad es que es un descuento, un descuentazo. Porque quienes ya lo tomaron, pues sí, o sea, saben cuál es el precio del curso. Y realmente está súper bien. Está grabado en sesiones de 20 minutos. Podrán ver también que los videos están súper completos. Además, hay material que pueden descargar como material adicional. Y pues bueno, está ahorita un súper precio todo el mes de octubre. Y bueno, veo más personitas. Qué bueno que ya se están conectando. Ya veo cuatro. Es un gusto que estén ahí viéndome desde donde estén. Mándenme un saludo. Díganme de dónde me están viendo. Y la verdad es que me encanta saber quién está detrás de este live. Quiénes están ahí viendo. Porque, pues como les digo, yo normalmente veo tantas personas conectadas, pero no sé quiénes están. Y bueno, el día de hoy voy a hablarles del tema de los quedos prohibidos. ¿Qué fue lo que pasó, no? Ya para entrar en el tema. Pues lo que pasó es que la semana pasada hubo una noticia por ahí donde decían que ciertos quesos, ¿no? Estaban incumpliendo normas oficiales. En México, las normas oficiales regulan, pues, muchos aspectos, ¿no? O sea, hay normas oficiales que son regulatorias, por ejemplo, del peso. Que les dicen a los profesionales de la salud qué es lo que deben hacer, ¿no? En su profesión. Regulan, de cierta manera, el ejercicio profesional. Hay otras normas que regulan el etiquetado de productos. Hay otras normas que son de alimentos propios. Por ejemplo, hay una norma oficial, la 223, que es la norma del queso, ¿no? Y entonces, pues, regulan todos estos productos, ¿no? Y pues, bueno, a todos nos encantan. A mí, en lo personal, me encantan los quesos. Yo adoro los quesos. Adoro el queso panela, que aquí no lo encuentro. O sea, es bien raro encontrarlo y si lo encuentras es muy caro. Pero me encantan, en general, los quesos. El queso cottage, el queso manchego, el queso edam. La verdad es que no veo mi vida sin comer quesos. Me encantan los quesos. Y pues, por eso es que también me generó así como que mucho ruido. Porque, pues, a mí sí me gusta. Vivo en un país donde existen más de 200 tipos de quesos. O sea, hay muchísimos tipos de quesos aquí que también son muy fuertes, pero muy ricos, ¿no? Y bueno, me generó como mucho, pues, mucha inquietud, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues que los quesos prohibidos por la Profeco fueron 23 quesos y dos tipos de yogurt de 19 marcas. Y se prohibieron porque estaban incumpliendo la norma oficial del queso, que ya les platiqué, es la 223. Otra norma, que es la 002, del contenido neto de tolerancias y métodos de verificación. Y la norma 051, que habla sobre el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas pre-envasadas. Entonces, estas tres normas las estaban como que violando. O sea, no las estaban cumpliendo. Y, pues, me di a la tarea de investigar cuáles fueron estos quesos y por qué los, pues, ahora sí que los sancionaron. Y les dijeron, pues, ¿sabes qué? Ya no vas a poder comercializar tu queso de esa manera porque hay algo que estás haciendo mal. Y, pues, bueno, ¿cuáles fueron los aspectos? O sea, de hecho hice hasta un pequeño resumen por si ven que de pronto volteo porque no me lo sé todo de memoria. Pero, en realidad, hay cinco aspectos o más de cinco aspectos que yo fui como que analizando que no cumplían estos quesos con esos aspectos. Por ejemplo, uno de ellos que no indicaban el porcentaje del concentrado de proteínas y tenía leyendas que decían 100% leche, cuando en realidad no estaban cumpliendo con eso. Otros, pues, fueron sancionados por contener menor cantidad del producto reportado en la etiqueta. Eso se me hace súper grave porque te están vendiendo a lo mejor 400 gramos y, en realidad, te están diciendo que te venden 400, pero no te están vendiendo 400. Te están vendiendo menos. Otros fueron sancionados por contener grasa vegetal. O sea, si contienen grasa vegetal, perdón, pero no se pueden llamar quesos. Ajá, se podrán llamar tofu o se podrán llamar de otra manera, pero no quesos. El término queso es para los alimentos que se obtienen de la leche de vaca, ¿no? O sea, no de grasas vegetales. Otra sanción fue por decir que pertenecían a una categoría, por ejemplo, decir que era manchego, pero no decir el país de origen. O sea, si estás diciendo que el queso es manchego es porque realmente es un queso que está producido en cierto tipo de países. Y en México también pasa. Por ejemplo, es como decir queso Oaxaca, ¿no? O queso chihuahua o así, ¿no? También otra categoría por la que fueron prohibidos fue por no declarar el porcentaje mínimo de nutrimentos como proteína, como grasa y el porcentaje máximo de humedad, que eso también se les pide mucho que estén en las etiquetas. Y otros fueron sancionados por no colocar el etiquetado frontal, que también eso es básico, ¿no? Otros fueron sancionados por no decir el porcentaje de cada queso, o sea, de cada queso contenido cuando se tratan de mezclas. Por ejemplo, que son rayados y que tienen por ahí diferentes tipos de quesos, por no mencionar estos diferentes tipos de quesos. Y finalmente, otra también que se me hizo también súper interesante y súper penalizada, porque que dicen algo pero no tienen el sustento. O sea, que te están vendiendo algo con una leyenda por ahí que te dice libre de hormonas, premium, pero no tiene absolutamente nada de sustento eso. Entonces, te están vendiendo pues a un producto así, bueno, ¿no? O sea, con ciertas características acá súper, súper, pues no sé, rimbombantes y en realidad no lo contienen. Bienvenidos a todos los que se están conectando, ya veo que somos más personas. Yo soy Leslie, soy la nutróloga experta y estamos hablando de los quesos prohibidos. Entonces, ¿cuáles fueron estas, estos 23 quesos prohibidos, no? O sea, la verdad es que vale la pena decir las marcas para que ustedes se den cuenta si los consumían o no, por si no estaban enterados de toda esta noticia que fue de la semana pasada. Desafortunadamente yo ya había hecho el live del miércoles y cuando me enteré de esto, pues yo ya no, o sea, ya no podía hacer un live ese día que fue la noticia. Pero dije, bueno, voy a hablar el próximo miércoles que es hoy, ¿no? Y bueno, hablemos de los quesos, de las marcas. Bueno, por ejemplo, la marca Food. La marca Food en quesos estuvo bastante sancionada en sus presentaciones panela de 200 y 400 gramos. También por contener menor cantidad del producto, ahí les van. Estos son los quesos que contienen menos de lo que reportan la etiqueta. El Nochebuena tipo manchego de 400 gramos. El Ahorrera tipo manchego de 200 gramos. El Cremería Covadonga tipo manchego La Mancha 400 gramos. El queso Los Portales de 300 gramos. El Swan Premium queso tipo manchego 400 gramos. El Caperucita tipo manchego deslactosado reducido en grasa, ajá, en presentación de 400 gramos. Todos esos que acabo de mencionar, ajá, fueron sancionados por contener menos porcentaje del producto indicado en la etiqueta. El que sí me sorprendió porque se llevó así, este, el número uno, fue el Swan Premium queso manchego, que contiene menos del 19.6% del producto. O sea, no es el 10, es el 19, el 20% del producto. O sea, la verdad es que es bastante. El 10% de 400 gramos son 40. Entonces, bueno, pues, el 20% son 80. 80 gramos que no contenía. Entonces, imagínense, o sea, pues, estamos comprando menos producto. Los quesos que se hacen llamar quesos, pero que contienen grasa vegetal, fue el precísimo tipo americano, que la verdad yo no lo conozco. El Burr, con doble R, tipo americano también, que tampoco lo conozco. O sea, imagínense cuántos quesos hay. Y que, bueno, estos se hacen llamar quesos, pero tienen grasa vegetal. Entonces, no son quesos. Otros que dicen que son manchego, pero, o sea, en realidad no son manchego, son tipo manchego. O no están diciendo el país de origen en su etiqueta. Fueron algunos quesos de los siguientes los que fueron sancionados. El Selecto Brand, el Frank Lee, que tenía, el Frank Lee tenía una publicidad muy engañosa, porque decía así, como tipo manchego súper chiquito y manchego súper grande. ¿No? Entonces, se hace creer que es queso manchego, pero en realidad es tipo manchego y es engañoso. El Lala, ajá, que también es queso tipo manchego deslactosado. Y un queso que se llama Walter tipo manchego, que yo no conocía el queso Walter, pero bueno. ¿No? Y, bueno, también otros de los que fueron muy sancionados por decir algo sin sustento. Y creo que aquí vale la pena que les diga cuáles son. El Filadelfia Reducido en Grasa o tipo americano. ¿Qué tal? Todos lo conocemos, ¿no? El Swan, 400 gramos, queso panela, porque tenía la leyenda premium y libre de hormonas, entonces no está sustentado. El queso caperucita, tipo manchego deslactosado, reducido en grasa, tampoco cumplía con esto que está mencionando. Y el Sargento, queso parmesano, tenía la leyenda que decía queso auténtico, y pues tampoco es que sea un queso de parma, ¿no? O sea, no es auténtico, entonces debería decir como tipo parmesano. Entonces, bueno. Otros quesos que fueron sancionados por otras razones fue el queso Galvani, porque es una mezcla de quesos, pero en realidad no decía el contenido de cada uno de los quesos rallados que contiene. Y finalmente, los que no declararon en la cantidad de ciertos nutrimentos como la proteína y la grasa, en su porcentaje mínimo, fue el Premier Plus Cuadritos, imitación manchego, y el queso Portales, que ese es más conocido, en su presentación de 300 gramos. Así también fueron sancionados dos tipos de yogurts, pero bueno, no voy a entrar en el tema de los yogurts. Solo supe que por ahí está la marca Danone, el natural, que es de los más conocidos también en el mercado. Y bueno, si fueron sancionados, fueron porque no reportaban el porcentaje mínimo de proteína, y algunos otros contenían más azúcar que otros nutrimentos que realmente debería contener un yogurts, por eso es que fueron sancionados. Yo a mis pacientes les recomiendo mucho, si vas a comprar un yogurts, pues compra, o sea, revisa la etiqueta que diga fermento láctico y leche, es todo lo que debe decir un yogurts. Si tiene otra cosa, o sea, que goma guar, o que colorante tal, o sea, todos esos son aditivos que un yogurts no debería tener, ¿no? Y a veces contienen más de esto que lo que debería ser parte del yogurts. Compártanme si ustedes compraban alguno de estos quesos, la verdad. O sea, ¿cuál compraban y si les gustaba o a lo mejor eran de sus preferidos? Porque, pues, la verdad es que hay unos que son súper populares dentro de todas estas categorías, como el Filadelfia, como el Cobadonga, ¿no? Que son el Caperucita, son quesos que uno, bueno, está acostumbrado a verlos en los anaqueles del súper, ¿no? Y que, bueno, de acuerdo a la noticia, pues decía que había, o sea, que llegó a un punto que había tiendas donde se veía así como, pues, el desabasto de quesos, porque tuvieron que retirar de todos estos anaqueles, pues todos estos quesos que no debían comercializarse, ¿no? Que tenían que ser modificados en su composición, modificados en su etiqueta, por todas estas razones que ya les mencioné, ¿no? Entonces está bastante, pues, fuerte, porque en realidad nos venden gato por liebre, ¿no? Nos están vendiendo un queso que no es queso, ¿no? Y que puede ser a lo mejor, este, un plastiqueso. ¿Qué son los plastiquesos? Ahorita yo les voy a platicar, ¿no? Pero después de toda esta noticia, ¿no? Y después de todo este escándalo, pues, sí me quedé pensando así como de, pues, ¿qué les voy a decir a los que me vean en el live, no? ¿Qué recomendaciones les doy para que encuentren quesos de verdad? Y bueno, algo que nosotros como nutriólogos sabemos, porque tenemos esa, pues, esa materia en la carrera donde nos enseñan a preparar alimentos, es que sabemos cómo se hace un queso panela, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, para hacer un queso, para hacer un kilo de queso, se requiere de hasta 10 litros de leche, ¿no? Entonces, imagínense la cantidad de litros de leche que requiere para hacer un queso de un kilo. Entonces, imaginen esos 10 litros de leche cuánto cuestan, ¿no? Entonces, pues, el litro de leche, pues, es muy variable, pero, pues, no sé, puede costar así mínimo, mínimo, a lo mejor yo calculo unos 6 pesos, 5 pesos, o hasta un poco más. Pero si estamos hablando de 10 litros, o sea, pues, si cuesta 6 pesos, al menos debe costar 60 pesos el mínimo, así, mínimo el kilo de queso. Entonces, el precio puede ser una forma de que se puedan dar cuenta si el queso contiene leche realmente. Si son quesos mucho más baratos que esta estimación promedio que les estoy platicando, pues, entonces, o sea, tienen otras cosas, ¿no? Lean siempre las etiquetas. Si compran quesos en el súper, lean las etiquetas. O sea, la verdad es que vale la pena ver los ingredientes, al menos. Si en los ingredientes se encuentran palabras como aglutinante, goma, homogenizante, estamos hablando de un queso plástico. O sea, ahí le están agregando aditivos, ¿no? Que están haciendo que el queso más o menos tenga forma de queso y que no tenga consistencia de queso. Pero en realidad, pues, está siendo modificado en la industria, ¿no? O sea, en esto de la preparación, ¿no? Y te lo venden como queso. Entonces, ojo con eso. Apariencias de los quesos también es muy importante checar, ¿no? O sea, ¿cómo se ve el queso? O sea, hay quesos que, como lo ves, o sea, dices, esto es un plástico, ¿no? Y hay quesos que tienen la consistencia de un queso de verdad. También el sabor, luego, luego te puede decir mucho. Si el sabor, este, pues, es muy dulce, ¿no? O cuando lo preparas y lo fundes, a lo mejor es muy brillante, o tiene como una característica así como poco común, pues, estamos hablando de un queso que no es auténtico. Entonces, ojo, principalmente esas son las recomendaciones que les doy. Y si pueden, o sea, que sería mi cuarta recomendación y la más útil, traten de comprar quesos artesanales. O sea, compren a productores locales. A lo mejor, este, si conocen a alguna familia que se dedica a la producción de quesos y que está vendiendo quesos de manera, este, o sea, quesos artesanales de manera, pues, no sé, a lo mejor en algún mercadito o con alguna conocida, ¿no? O sea, pues, compren este tipo de quesos que son preparados de una forma más artesanal y que vamos a garantizar que son quesos con base de leche, ¿no? Que eso es lo principal. Y, pues, bueno, ya para concluir, pues, ¿en qué acabó esta historia, no? Eh, ahorita les cuento que en qué acabo, pero déjenme leer los comentarios. Eh, dice Fabi. Fabi nos cuenta que ella sí compró el Cobadonga, el Filadelfia y el Nochebuena. Sí, eso es sorpresa. Es una sorpresa porque uno cree que, pues, son marcas reconocidas y que entonces los quesos son, pues, de buena calidad. Y, oh, sorpresa. Gracias por compartir, Fabi. Eh, también Pati comparte el Lala, Panela y rara vez el Filadelfia. Sí. El Lala, el Panela, pues, sí, yo también lo llegué a probar. Y ahora, este, pues, no sé, el Panela Premium. Pero, bueno, ya hablamos de que algunos que son Premium no son tan Premium. Entonces, hay que checar esto de las marcas muy bien. Y les platico que, bueno, quienes ya se pusieron las pilas fue Lala, la marca Cobadonga, también. Y, este, y, pues, ya empezaron a hacer cambios en las presentaciones, en el etiquetado, en... También ya corrigieron un poco la composición, si es necesario. Entonces, estas dos marcas ya se pusieron las pilas luego luego. Y leí que ya hay noticias de que ya están cambiándolos. Entonces, a lo mejor van a ver que otra vez están apareciendo en el mercado. Porque la Profeco dio 15 días para que el problema se resolviera. O sea, tenía que ser algo rápido, ¿no? Entonces, pues, ojo. Si no vieron este live desde un principio, les sugiero que lo vean para que escuchen la lista de los quesos. Y que al menos tengan como más precaución en estos días, ¿no? Que a lo mejor todavía están en proceso de cambiarlos. Y, pues, bueno, eso es todo. Les agradezco muchísimo que se hayan conectado en este live, que fue un poquito más cortito que los demás. Les recomiendo mucho que visiten mi blog. Estoy como www.nutrologaexperta.net Y también me pueden encontrar en Instagram como nutrólogaexperta o como nutróloga, arroba, nutróloga e. Entonces, síganme en Instagram. Me va a encantar que me vean ahí también, que me comenten, que vean mis publicaciones. Y, pues, bueno, les mando un gran abrazo. Espero que estén muy bien. Y nos vemos el próximo miércoles. ¡Gracias!